Ryanair sigue preveyendo un beneficio récord para su actual año fiscal pese a las consecuencias del Brexit. La aerolínea líder europea por pasajeros transportados proyecta unas ganancias de en torno a 1.400 millones de euros en su ejercicio que termina en marzo de 2017. Es decir, un 13% más que en su ejercicio anterior. El director de la compañía Michael O'Leary, sin embargo, no descarta revisar a la baja estas previsiones, pero manteniéndolas dentro de una franja récord. Por el contrario, la británica ISIS renunció la semana pasada a hacer una proyección de resultados a causa precisamente del Brexit, el atentado en Niza y el golpe de estado frustrado de Turquía.